Su Casa Linda Furniture le da la bienvenida a Marc Anthony y Carlos Vives por brindarnos este excelente concierto en el Metroplex y por traernos la alegría de su música que contagia a todos sus admiradores. En su Casa Linda Furniture usted encontrará los mejores precios en todos sus muebles y el trato que recibirá será el mejor. Bienvenidos a este gran concierto y espero lo disfruten tanto como nosotros, agradeciéndole a Marc Anthony y Carlos Vives por traernos este gran evento que contagia a chicos y grandes. Su Casa Linda Furniture siempre presente en los mejores conciertos en el Metroplex.